Superproducción del fútbol, el premio individual más importante del mundo, el Oscar de los futbolistas. Bienvenidos a la gala del Balón de Oro. Cristiano salió de su hotel en París y tras él, en esa caja, iba el Balón de Oro. No había emociones saber quién ganaría, pero la gala iba a ser toda una sorpresa. Al fondo, el lugar elegido para entregar un título con más de medio siglo de historia. El maestro de ceremonias, Ginola, hacía las presentaciones para empezar, Ronaldo, el otro Ronaldo. Con él se daban a conocer los tres finalistas, Neymar, Messi y Cristiano, una cuenta atrás para llegar a las ocho en punto. Llegó el momento, a lo lejos la torre Eiffel iluminada y al acercarnos, Cristiano Ronaldo. El ganador de 2017, el ganador de cinco Balones de Oro, con una apuesta en escena como nunca antes. CR7, emocionado. Dentro, todo el público puesto en pie, aplaudiendo, para recibir a la estrella de la noche, pulgar en alto, sacudiéndose toda la tensión, mimando su nuevo trofeo. A un lado de la sala, su familia, con su madre, su hijo, su novia y también Florentino. Al otro, leyendas del Madrid como Raúl, Roberto Carlos, Cannavaro, Cacá, Ronaldo, todos ellos tuvieron palabras para CR7. En el escenario, el presidente del Madrid, su madre y su hijo Cristiano Junior, y su novia Georgina. Momentos emotivos de los que estuvieron y de los que quisieron estar en la distancia. Ancelotti, o Mbappé. Una superproducción como nunca antes se había visto en la gala del Balón de Oro. Una gala para la historia, la gala del quinto Balón de Oro de Cristiano. Y no acababa ahí, todavía quedaba. Mucha noche por delante.